Aquella noche en que te conocí Apasionada y prohibida Detrás de un sueño que no comprendí Toda tu piel se estremecía ¿Cómo podía imaginar lo que sufrías por amar? ¿Cómo podía? En un instante vislumbre el dolor De tu mirada humedecida Yo te cantaba mi canción Mi amor Y el desamor te consumía Será el destino de los dos Buscar amor donde hay dolor Y despedida Apasionada y prohibida Jamás llegaste a ser mía Y sin embargo te besé Te acaricé y te desnudé Con mi poesía Apasionada y prohibida Apareciste en mi vida Hay mil desvelos en tu corazón Hay mil momentos de locura Por eso lloras por aquel amor Aquel amor que aún perdura Que pena grande entre los dos No existirá más que mi voz Y tu ternura Quizás no sepas nada más de mí Quizás me encuentres algún día Yo trataré de no pensar en ti Porque jamás serás tan mía Como el instante en que tu amor Se derramaba frente a mí De tus pupiladas Apasionada y prohibida Jamás llegaste a ser mía Y sin embargo te besé Te acaricé y te desnudé Con mi poesía Apasionada y prohibida Apareciste en mi vida Con mi poesía